Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, ahora también diré amigos los higueros, que va a ver amigos los canarios siempre, no cambiare que tal, como estoy, espero que bien, como siempre, mirad hoy que día está haciendo, que ya debería estar un poquito de lluvia porque está todo, por ejemplo aquí en Málaga, donde yo vivo, muy muy seco, la verdad, a ver si quiere lluvia, aunque estamos con dolor de cabeza, los paros están apagados, es normal, es lo más normal del mundo preparación de cría para los higueros, os voy a decir más o menos lo que he hecho, lo que estoy haciendo, como lo estoy haciendo y ya veréis, primero, que es lo que he hecho, que es lo que he hecho, ir al chino, lo primero, ir al chino, donde las pocas cosas que no, las plantas, lo veis plantas artificiales con un poquito de alambre, lo veis que está cebado hablando, lo veo no cogemos, lo cortamos y esto es artesanía, pura y dura lo corta y con este alambre pues lo va enredando, cuidado con las puntas de alambre siempre, ya os voy a decir un par de recomendaciones, en los nidos en los nidos y aquí siempre los alambres por fuera a ver si lo puedo poner, ¿lo ves? siempre el alambre por fuera, ¿por qué? porque se nos engancha un pájaro y adiós siempre el alambre por fuera, igual que los nidos los nidos, que mira que nido mirad que señor nido, que ahí no se ve nada y de esto parece una una selva amazónica mirad esto no voy a poner ni como se hace, ni como nada mirad, que trabajo más bonito lo veis por aquí ahí está el hirguero, que no le pasa lo veis por aquí y los alambres están todos por dentro por dentro lo veis pincha aquí, aquí es donde pincha pincha por este lado, es decir los nidos exteriormente no hay nada de nada nada de nada, ¿eh? mirad lo veis, todos están metidos por dentro lo veis, por ahí se va viendo para que no se pinchen nuestras aves y sobre todo nuestro hirguerito esto es un trabajo de meticuloso llevo dos días haciéndolo, ¿eh? pero mirad el resultado mirad el resultado que es que parece que no hay ni nido ni en nada, ¿lo veis? ¿qué es lo que hemos hecho? vamos a empezar desde nuevo los machos tenemos separado a un lado la hembra lo tenemos separado a otro ahí tenemos nuestra hembra y tenemos nuestro macho ¿qué está ahí? ahí tenemos nuestro macho y tenemos nuestra hembra que debería estar por ahí ¿vale? ¿qué es lo que hemos hecho? primero hemos gastado dos semanitas el macho se paró de la hembra y ahora está con la red y vamos a dejarlo yo lo voy a dejar unas dos semanas ¿qué es lo que hemos hecho ya? por ejemplo ponerle ahí ya los nidos hay uno y aquí va el segundo que va este exterior pero que se abre perfectamente esto está súper currado súper bien hecho es que es lo que he dicho esto es lo que disfruta se pone por aquí y por aquí le ponemos nuestro nido exterior disculpa por el hipo y nuestro nido interior que está por ahí a ver si lo veo ¿lo ves? está por ahí pero está súper camuflado que la hembra es el macho y en fin ¿por qué le hemos puesto los nidos a los machos? en la naturaleza los hirgueros cantan porque quieren atraer a la hembra y te cantan donde van a hacer nidos es decir poner un ejemplo ahí sale un hirguero cantando en ese árbol pues la hembra que vuela va por ahí y donde el canter macho le está cantando y dice mira que sitio más bonito estamos los hirgueros son canarios y lo tenemos que hacer como es de otra manera muy distinta ¿vale? mira esta parejita de aquí lo ves el macho está ahí se tiene a acostumbrar lleva dos semanas separados lleva todo el invierno juntos los separados ahora se están viendo ¿lo ves? le está bailando ¿lo ves como baila? ya está más o menos están ahí lo que pasa es que el día es que es de hoy ¿y qué es lo que va a pasar? que cuando se echemos los machos con las hembras el macho le va a decir donde están los niños va a acomodar las hembras ¿sabéis lo que os digo? eso es lo que yo quiero ser la verdad está muy muy currado mira este de aquí por ejemplo esto de los hirgueros párbaros mirad que es el garganta blanca agatha con la satiné parva que es súper pequeñito en comparación con esto de aquí ¿lo veis ahí? ahí está y tiene su nido aquí exterior ¿lo veis? su nido exterior también que está tapado también por dentro interiormente esto tiene un curro la verdad mirad que lo veis que está ahí entran por ahí y todos estos plásticos a ver los pinchos por fuera para que le quito por fuera y ahí está tiene este nido y es el otro que hagan donde quiera el nido para que no se le moleste con el nido aquí por ejemplo esta no la he separado porque se están dando ya piquitos y no quiero esta pareja de separarla ni tocarla este pone en pro de mixto esta pudiera estar una normal pero ya digo sí para pegarme la vacila la verdad ya veis mirad ¿lo veis? tiene ahí la hembra el nido y aquí lo tiene también oculto ¿lo veis? que está oculto ahí y aquí te escuenta la hembra y aquí te escuenta aquí y de aquí a fuera pues yo lo voy mirando si están poniendo aquí o si están dentro la hembra como siempre os voy a decir un par de recomendaciones ya aprovechando la hembra ponerle un par de nido yo le pongo aquí aquí siempre en un sitio oculto donde menos se vea para que no se le moleste ¿vale? que y por eso lo ponemos aquí lleno de plantas aunque esté eh disculpad que está cortado aunque tenga aquí el sistema automático de agua pero aquí está pues del bebé y de todo en fin un burro de cuidado un burro de cuidado señores pero bueno que vamos a ver vamos a probar suerte el primer año con los hirgueros yo no creo que saque nada pero yo estoy disfrutando la verdad porque esto para mí es un reto si no se trata de sacar o no sacar de que haya boca no esto es de que te guste o no te guste señores mira esto tiene un burro que te caga pero mirad que chulo queda todo esto es planta de plástico ¿lo veis? queda salvaje por aquí después le ponemos nuestro nido aquí que este está el hueco preparado y aquí hace y mirad allá al final ay la cámara mira que curro tiene más guay parece que a ustedes no os parece ni que haya nido pero mirad ¿no veis? este nido corto y un flip y a ver si Dios yo creo que buena sensación tengo tengo y no un poco tengo muy buena sensación la verdad en el macho amine portado de ágata portado de ágata portado de lutino con la embolutina y aquí tenemos nuestra hembrita preparándola con un semillo y de todo veis que esta es toda la viscosidad que pone ahí para que vayan comiendo también viscoso las paritas pero bueno aquí se ve y aquí se ve todo esto tiene muy 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 buena pinta la verdad muy buena pinta en fin señores esta es la que vimos enferma en su momento aquí está ya más recuperadita que nada por ahora puedo decir que no vio baja pero bueno en fin señores espero que os guste el vídeo dadle a like si te ha gustado como ha quedado el aviario un gran saludo y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo y ahora también amigos de los hirgueros hasta luego mira que guay este río más el que el de allí del fondo con este pedazo de hirgueros precioso hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!